Ni la lluvia caída hasta hace unas horas ha podido con las alfombras ornamentales de Pravia y menos mal porque en su confección llevan trabajando unos dos meses, algo más de 40 voluntarios. ...de alfombras elaboradas con diferentes materiales como flores, sal o serrín. Algunas tienen motivos geométricos, otras decorativos y también los religiosos. Y aunque es un arte efímero, ya que solo dura en el Día del Corpus y pasa por ellas la procesión, tanto los voluntarios que las hacen como quienes las contemplan nos dicen que el trabajo merece la pena. No, no pudo con nosotras. Gracias a los plásticos, hombre, están un poco dañadas, pero muy poco. Podía haber sido un desastre, una tragedia. Y no, ahora con un poco de arena en estas y las que tienen sal, que es donde se disolvió un poco más, y lo demás está bien. Preciosas y mucho trabajo y la verdad que muy bien. Sí, sí, yo en algún tiempo también las hicimos. Nosotras dos, la calle San Antonio y el ayuntamiento. Y dan muchísimo trabajo, tienen mucho mérito la gente que las hace. Muy bonita y después del trabajo que hicieron toda la noche pensando que sí llovía, pero muy bien, muy bien. Y mucho trabajo, esto es mucho trabajo para ellos, toda la semana trabajando para las alfombras. Y quedaron muy bonitas. Preciosas, es primera vez que las veo y me han encantado, la verdad, muy lindas, muy lindas. Así que estoy disfrutando, hoy el día está precioso y fantástico.